Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Los famosos actores turcos Demet Özdemir y Can Yaman se reunieron nuevamente con una decisión sorpresa después de la última ceremonia de premiación en Italia. Demet Özdemir, que decidió dar un nuevo rumbo a su carrera después de su viaje a Italia, se sintió motivada por la oportunidad de trabajar con Can Yaman. Demet Özdemir logró un gran éxito con el premio que recibió recientemente en Italia. Tras la entrega de premios, hizo unas declaraciones que sorprendieron a todos. Anunció que ahora quería continuar su carrera en Italia y decidió participar en un nuevo proyecto. Sin embargo, la mayor sorpresa fue que Can Yaman también participaría en este proyecto. Al explicar esta decisión, Demet Özdemir dijo, Es un gran placer para mí volver a trabajar con Can en el mismo proyecto. Siempre fue un placer trabajar con él. Acepté este proyecto porque quería abrir un nuevo proyecto. La página de Italia y la participación de Can me emocionaron aún más. Espero que podamos brindar una experiencia inolvidable a nuestros fanáticos turcos e italianos con este proyecto. Can Yaman afirmó que estaba muy contento con la decisión de Demet Özdemir y dijo, Me hizo muy feliz estar nuevamente con Demet. Estoy emocionado de participar en un nuevo proyecto en Italia. Pueden hacer un buen trabajo juntos en este proyecto. ¿Y será inolvidable tanto para el público turco como para el italiano? También podemos ofrecer una serie. El hecho de que Demet Özdemir y Can Yaman participen en el mismo proyecto fue recibido con gran entusiasmo tanto, por los fans turcos como por los italianos. Anteriormente, el dúo había ganado una gran base de fans con sus actuaciones en la serie de televisión Erkensikus. Ahora se preparan para unirse en este nuevo proyecto y crear una nueva historia de éxito. Esta colaboración, que supuso una gran sorpresa para el mundo televisivo turco e italiano, también generó especulaciones sobre cuál sería el tan esperado proyecto. Les deseamos mucha suerte a ambos y esperamos con ansia sus nuevos proyectos. Esta unión sorpresa de Demet Özdemir y Can Yaman unió al público turco e italiano y despertó una gran curiosidad. Se espera que el proyecto en el que actuarán juntos el dúo atraiga gran atención tanto a nivel nacional como internacional. Se compartirá más información sobre esta interesante colaboración a medida que los detalles se aclaren. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Los famosos actores turcos Demet Özdemir y Can Yaman se reunieron nuevamente con una decisión sorpresa después de la última ceremonia de premiación en Italia. Demet Özdemir, que decidió dar un nuevo rumbo a su carrera después de su viaje a Italia, se sintió motivada por la oportunidad de trabajar con Can Yaman. Demet Özdemir logró un gran éxito con el premio que recibió recientemente en Italia. Tras la entrega de premios, hizo unas declaraciones que sorprendieron a todos. Anunció que ahora quería continuar su carrera en Italia y decidió participar en un nuevo proyecto. Sin embargo, la mayor sorpresa fue que Can Yaman también participaría en este proyecto. Al explicar esta decisión, Demet Özdemir dijo, Es un gran placer para mí volver a trabajar con Can en el mismo proyecto. Siempre fue un placer trabajar con él. Acepté este proyecto porque quería abrir un nuevo proyecto. La página de Italia y la participación de Can me emocionaron aún más. Espero que podamos brindar una experiencia inolvidable a nuestros fanáticos turcos e italianos con este proyecto. Can Yaman afirmó que estaba muy contento con la decisión de Demet Özdemir y dijo, Me hizo muy feliz estar nuevamente con Demet. Estoy emocionado de participar en un nuevo proyecto en Italia. Pueden hacer un buen trabajo juntos en este proyecto. Y será inolvidable tanto para el público turco como para el italiano. También podemos ofrecer una serie. El hecho de que Demet Özdemir y Can Yaman participen en el mismo proyecto fue recibido con gran entusiasmo tanto, por los fans turcos como por los italianos. Anteriormente, el dúo había ganado una gran base de fans con sus actuaciones en la serie de televisión Erkensikus. Ahora se preparan para unirse en este nuevo proyecto y crear una nueva historia de éxito. Esta colaboración, que supuso una gran sorpresa para el mundo televisivo turco e italiano, también generó especulaciones sobre cuál sería el tan esperado proyecto. Les deseamos mucha suerte a ambos y esperamos con ansia sus nuevos proyectos. Esta unión sorpresa de Demet Özdemir y Can Yaman unió al público turco e italiano y despertó una gran curiosidad. Se espera que el proyecto en el que actuarán juntos el dúo atraiga gran atención tanto a nivel nacional como internacional. Se compartirá más información sobre esta interesante colaboración a medida que los detalles se aclaren. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.